¡Suscríbete al canal! 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 Focus Fire y BKB lo matan Uy, cuidado, Flag Jack, la van a agarrar No, Hook y todos, que Flag Jack ya no podía Hacer nada, se da cuenta Muy rápido la squadra Infinity Está muy atento a todos los Movimientos de la squadra Sí, tranquilamente Cuidado, cuidado que la squadra De Leviathan va a llegar un poquito Tarde, creo que se han dado cuenta Ya, pero falta, falta recorrido Infinity tiene el daño correspondiente Y se la va a terminar llevando, aún así con todo Y Smoke van a demorar los chicos de Leviathan Y el Rochelle a favor Del escuadra de Infinity Se va a realizar aquí en territorio Peruano, ahí está precisamente El clima y la iniciación está súper adelantado Capi, el australiano Lo mandaron de vuelta Para Australia, Lumiere Con el Killing Spree, otro Hook que conecta En Stockville, los extranjeros Están siendo Demolidos aquí en zona local Para el equipo de Infinity, Lumiere prende la BKB Va a regenerarse mucho con ese dismember Mira la regeneración que tiene Ni siquiera necesita el queso para aguantar Se reposiciona por el momento Mientras Pipi se enfoca en las estructuras Lo van a sacar de posición Vamos a ver, se lo alcanza a comer Lumiere Otra vez recupera el HP Cotaro Forever Se va a plantar con el Life Sealed Negro Y mira ese Blast Off de Haiko Los deshabilitó a todos Pedazo de entrada de ese Techies Es un Blast Off O es un Ravash Ni la organización Lo sabía, brother Acaban de hacer casi un Team Wipe Van a abrir más de una línea de barraca Loki se está acabando Alguien confiado Y no Nadie de Infinity se confía Respetan a Leviathan como rival Se reposicionaron Y van a aprovechar el último minuto Que queda del Ágil Inmortal Ya encontraron a Flabja Cuidado con el coach de Leviathan Pipi Dota Se va a meter con todo La avalancha El muro de réplica Cuidado con el wombo combo Le quitan la primera vida A Pipi Gastan mucho recurso para matarlo Y ahora Flabja Que tiene vibe Inmediatamente se compra El dismember Encima de Kotaro Llega el Iul Para defenderlo Kotaro a punto de morir Ya no tiene vibe GG Se acabó El mismo Manda a GG Se desconecta Kotaro No te la creo Minos Kotaro Hayama No quiere saber nada De Infinity Y tú